Cámaras, les vamos a recomendar este temita, ojalá y nos puedan transmitir, ojalá y nos puedan apoyar este temita Para todos los escatos de Guamantla, para la percanzas, el sobres y los que faltaron La pura banda de Claxcala, Toluca simplemente por el placer de ser otra cosa, el famoso Pocoyo Barbosa Guamantla Escuadrón 699 Prolimix, Acalitos Master Muñeco, Tocha la Banda, siempre contigo, Familia Masterboy ¿Y sabes cómo bautizamos este tema? El tema con el que a veces se va la luz ¡Vamos a bailar! Pocoyo Barbosa Alfredo Pélez en acción Tema nuevo Disco nuevo Escucha Tema nuevo Las calas Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar Tema Masterboy, oye Masterboy, oye Masterboy, oye Masterboy Cumbia Chumi Hoy escucha, a la mañana píjela A gritar la guerra En internacional Los chicos Tete No, no, no No, no Súbale ¡Bornitos! ¡Ella al que sabor! ¡Con los famosos changos! ¡Niños sin cerebro! ¡Rasca la grifa! ¡Ya se abrió la rueda! ¡Vamos! ¡La audio más mamá! ¡Y la noche para... ¡Vamos a Benji! ¡Ella va a hacer acto de presencia! ¡No, no, no! ¡Para Benji! ¡No! ¡No fue yo Barbosa! ¡Morelos jugando a cascala! ¡Ella va a hacer acto de presencia! ¡Ella es Vania! ¡Epa Pachito de sabor! ¡Toda la perra vida más del vos! ¡Más del vos! ¡Me viene ese tema! ¡Angelo TV! ¡Producciones Maez! ¡Qué bonitas cámaras! ¡Qué bonitos celulares! ¡Que bonitas cámaras! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas cámaras! Up! ¡Cantos de�� que rota! Nuevo de la Zampancho Para Chela, Chelita Nuevo de San Pablo Z Roqueros Mandos con Machuto, los de Juntla Chamajos Gasper Los de Jujo Báilala mi hermano Mayito Vete lares de sabor Para mi hermosa Janel Venta noche para Mari Últimos originales Inalcanzables Ese es C Ellos y Cerebros, Catos, Guantla Mejora que las Calagripa Van a ser un escorpos de San Pablo Z Chamaco de las Santísimas Nuevo de la Zampancho Pequeñas pruebes Para Chucky Role Pérez Eribe Campo Bosa, Tamara Milleghi Satanás, mi chamaco el famoso Porucha El fricotil Venta noche Bota Risas Pérez La tenis que esconde el costeño Albichu y Pantera, Ojo Aguar Tombo Pinocho, Chispa Agüero Simón Poli Para Mayiví Palombo y Adumbo Venta que nos mandó El de la Zaragoza Venimos Amorrelo, llegamos Chamacos Gasper Palombo Vida Andrés Pérez Los chicos Son rosas Son rosas María de la Más Hermosa Estas noches vamos a Ovalde Toluca Niño Blaise Van Vecito Pocoyo Barbosa Dígido Más Tifo Viento el viento Todos los guerreros yanquis Sobre las chelas Sobre las monas Puro Chichifri Puro Chichimano Viento el viento Más Tifo Viento el viento El rey de los pitubos Y sigue Más Tifo Viento 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 Saragoza Chamaco 13 Viento famoso chino Omar Ya presente Raza loca Viento Zumbia Juni De San José salimos Amorrelo, llegamos Todos los descartos para Leobox El Chino Yolka Percanzas Sobre Villegas y Coñeco siempre contigo Masterboy Claudio Manzamanón Toblincito Clarita La pareja dispareja No, no, no Masterboy Vemos de la Morelos Vemos de la Morelos Vemos de la Morelos No, 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 no No, no, no Escucha No, no, no No, no, no No, no No, no, no Te vamos a soñar Percanzas Pero Percebe Vamos a la morela La pareja dispareja Solicito Clarita Venga Superpodorosa Venga Hermosísimo Dani Bella y hermosa Todos los Guerreros Yankees Qué bonito Todos los Inguienes De San Peter Todos los Inguienes de San Peter No 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 Nos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!